Bendecido día, queridos hermanos. Comenzamos este cuarto día de cuaresma en este sábado, primer sábado de cuaresma. Nos vamos a poner en presencia del Señor. Señor, date prisa en socorrerme. Con humildad y sencillez dispongamos nuestro corazón a Dios Padre Todopoderoso, a Jesús nuestro Señor y al Espíritu Santo, asimismo al Inmaculado Corazón de María. Pidamos a Jesús la presencia del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has ilustrado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haz que, guiados por el mismo Espíritu, sepamos reconocer las cosas que son rectas y gozar siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Evangelio correspondiente al día de hoy es el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo del 27 al 32. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Levi, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Levi le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondió Jesús. Les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, haz que esta escena se vuelva viva para ustedes, imaginando que Jesús llega a donde están ustedes ahora. Se detiene frente a ustedes, pronuncia el nombre de ustedes con amor y dice, síganme. ¿Qué les sucede a sus corazones? ¿Y cómo responden ustedes? ¿Lo invitan a su casa al menos por una simple cena o un banquete? Cada vez que nos encontremos con el Señor en oración, somos invitados a acercarnos más a Él. La oración es un encuentro con Dios. Si no es así, será sólo una reflexión. No importa cuán religiosa sea. A menudo sólo parecerá un encuentro en silencio, pero eso es suficiente, pues el silencio divino no significa ausencia divina. Dios es la presencia que nos abraza siempre con su amor. Con quien Jesús come y bebe es una distracción de lo que es su misión, llamarnos a un cambio de vida. Cuando estamos focalizados en Jesús, podemos comer y beber con cualquiera. Si nos focalizamos en Jesús, nadie puede quitarnos lo mejor de la vida, su amor y su palabra. Podemos invitar a cualquiera a nuestra oración y permitir que la oración sea un tiempo de sanación y perdón. El llamado a seguir el camino de Jesús involucra compromiso y confianza. Levi, un hombre considerado de estar marginado de la sociedad religiosa, responde totalmente a este llamado al abandonar a su modo de vida y seguir a Jesús. ¿Cómo es eso posible? Quizás es porque Jesús pronuncia el nombre de Levi con amor, perdón y acogida. Cuando Levi es llamado con amor, él responde con amor. Jesús observó a Levi sentado en la oficina del cobro de impuestos. ¿Cuán a menudo observamos a aquellos que están enfermos y necesitan un médico? Aquellos que necesitan, en vez de ser juzgados, ser sanados por medio de una palabra cariñosa, un oído atento, una sonrisa o solamente unas palabras de ánimo. Señor, ¿dónde están los levitas en nuestro mundo? Los traficantes, los pedófilos, los que agreden a sus mujeres, los violadores, aquellos que engañan con los impuestos y el bienestar social, aquellos que aparecen en los tabloides como titulares de odio. Señor, esos son los enfermos que te necesitan como médico. ¿Te podemos ayudar a encontrarlos? En oración, conocemos nuestro lugar ante Dios. Sabemos que somos necesitados y necesitadas, todos de forma diferente. Necesitamos al médico para las debilidades y enfermedades del espíritu, como también necesitamos el médico para las enfermedades del cuerpo. Jesús puede entrar en nuestras vidas solo si sabemos que es muy en el fondo que lo necesitamos de otro modo. Él no habría venido siempre. Busca el espacio de nuestra personalidad que necesita fuerza, sanación y perdón. En oración, deja que tus ojos encuentren a los suyos y reciban la luz de la fuerza, sanación y perdón. Antes de que siquiera Jesús hubiese llegado a la tierra, había diferentes opiniones sobre cómo iría a ser el Salvador, el Mesías. Un pensamiento particular era que iba a venir a rendirle cuentas a los que habían hecho el mal para juzgar y corregir. Pero luego Jesús llegó y sin omitir advertencias y reprimendas, nos aseguró de que había venido a sanar a la humanidad rota. Esto explica la declaración de hoy. Los que están sanos no necesitan médicos, sino los que están enfermos. Esto también explica la cercanía de Jesús con individuos como Mateo Levi, el publicano, que había recorrido el camino hacia el poder de la Roma ocupante, como recolector de impuestos, o hacia individuos cuya observancia religiosa eran insuficientes, o hacia aquellos cuyas vidas estaban marcadas por fallas morales. A todos ellos, Jesús les abría la puerta de la bienvenida, organizando una fiesta. La fiesta, digamos, tal vez esa fiesta, es un antecedente más amplio del banquete que se efectuaba en la casa de Levi. Por supuesto, Jesús a menudo hablaba sobre banquetes, recepciones o fiestas, e incluso invitaba a personas que no querían molestarse en asistir a pesar de estar invitados. Pero Levi es un tipo de invitado modelo. Cuando Jesús le extiende la invitación para hacer de su grupo, su respuesta fue instantánea. ¿Quién? Yo, Levi, un despreciado recaudador de impuestos para los odiados romanos. Debe haberse quedado asombrado al saber que Jesús lo quería como su discípulo. ¿Estás sentado ahora en tu mesa? Escucha a Jesús golpeando tu puerta diciendo, ¿puedo entrar? O siéntate en la mesa de la casa de Levi y participa en el banquete con Jesús y los otros invitados. Cuando Jesús amaba compartir una mesa, encontrarse con personas cuando están en sus hogares o en lugares en que abundaba la alegría. ¿Quién estaría hoy en la posición de Mateo? ¿Quiénes son los Levi de este mundo, odiados y despreciados por el público? No los recolectores de impuestos. Es un respetado hoy en día trabajar para las oficinas de impuestos. Los periódicos populares hoy tienen distintos objetos de odio. Los periódicos, drogadictos, violadores, pedófilos. ¿Tú te sentarías con ellos, Señor? Ellos también necesitan de tu gracia. Ellos son los que realmente necesitan a Jesús médico. Los recolectores de impuestos eran despreciados en la época de Jesús, estaban social y religiosamente excluidos. ¿Por qué Jesús escogió a Levi de entre tantos otros posibles candidatos? Porque estaba decidido a romper dramáticamente las barreras que fragmentan la comunidad humana. El vacuente indica compañeros de mesa. Comer y tomar juntos muestra que los invitados se aceptan unos a otros. Puesto que Jesús es el huésped principal, se nos muestra que si queremos estar con Él en la mesa, debemos aceptar la compañía de gente que habíamos despreciado. En la Eucaristía, Jesús invita a todos a participar, no simplemente como individuos, sino como discípulos suyos, que son a la vez pecadores y que perdonan. Me quejo acerca de esto. A modo de conclusión del Evangelio de hoy, recordemos que seguramente muchos de los amigos de Levi no cabrían en su asombro al saber de lo que estaba pasando. Levi, el publicano, ofrecía un banquete de despedida porque iba a dejar todo lo que tenía para seguir a un rabí llamado Jesús y que no tenía donde reposar la cabeza. La decisión la había tomado en la mañana cuando, quien sabe por qué, Jesús había pasado por la recaudación de impuestos y le había invitado a seguirle, ven y sígueme. Eso es todo lo que nos dice el Evangelio. No sabemos si ya lo conocía, si le había oído en alguna ocasión. Nada, tan solo que dejándolo todo, lo siguió. Eran muchas las cosas que Levi debía dejar abandonadas en el baúl de los recuerdos para siempre. Pero Levi no puso cara de carnelo triste, quejándose y lamentándose de por qué le había tocado a él. Al contrario, de todas las expectativas, organiza una fiesta. ¿Cuánto tenemos que aprender de Levi? Él sí se dio cuenta de que nada en la vida, ni placeres, ni riquezas, ni nada de nada, podían compararse con el tesoro que había encontrado. Y como buen recaudador, supo venderlo todo para adquirir una ganancia infinitamente mayor que en esta cuaresma, también nosotros nos encontremos con Cristo y sepamos dejarlo todo para seguir al único por el que vale la pena dejarlo todo, un rabí llamado Jesús. Tengamos este propósito también en nuestra vida, hacer una oración especial de agradecimiento a Dios por habernos llamado a su iglesia. Colmino con esta oración el Evangelio. Señor, permite que nunca discrimine ni considere a nadie indigno, más bien que busque construir puentes, principalmente con mis actitudes ante los demás, para acercar a todos a la experiencia de tu amor. Señor, no puedo conformarme, convivir para mí mismo y para mis cosas. Dame la generosidad para entregarme incansablemente y hacer todo el bien que esté a mi alcance por los demás. Amén. Meditación diaria para cada día de cuaresma. Señor mío, Jesucristo, creo firmemente que estás aquí, en estos pocos minutos de oración que empiezo ahora, quiero pedirte y agradecerte, pedirte la gracia de darme más cuenta de que tú vives, me escuchas y me amas. Tanto que has querido morir libremente por mí en la cruz, y renovar cada día en la misa ese sacrificio, y agradecerte con obras lo mucho que me amas. Tuyo soy para ti nací. ¿Qué quieres, Señor de mí? Cuarto día de meditación diaria de cuaresma en este sábado 25 de febrero. Su cruz y mi cruz. La cruz de Cristo no era sólo el leño que llevó a cuestas y en el que murió. La cruz de Jesús fue, junto a esa, el dolor de la soledad, las injusticias que sufrió, los insultos que recibió, los de aquel momento y los de toda la historia. El dolor que siente por lo que yo he hecho mal, voy contra otra persona, o contra mí mismo, o contra Él. Esa es su cruz. Por eso, yo soy responsable de la cruz de Jesús, y mi cruz de cada día, la que tengo que tomar para seguirle, no es un leño de madera, mi cruz es el dolor de la enfermedad, las injusticias que sufro, el cansancio en el trabajo, el dolor que me supone luchar contra la pereza, el esfuerzo por ser generoso, porque me cuesta dar mis cosas. Mi cruz es trabajar bien cuando no me apetece, y saber pisotearme y obedecer cuando no quiero. Y mi cruz es el dolor, dolor que supone a veces actuar de acuerdo con el amar a Dios, con el amar a los demás, más que a mí mismo, y con el amarme bien a mí mismo, para perfeccionarme y no destruirme. Durante esta cuaresma, Señor, quiero tomar mi cruz de cada día, porque quiero seguirte. Que Jesús sea generoso, Dios mío. Amén. Oración final para todos los días. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido. Ni me duele el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en la cruz y escarnecido, muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme en tus afrentas y tu muerte, muéveme en fin tu amor, de tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Amén.